Quien se vaya sumando, pues le ponemos al día, le actualizamos de lo que estamos haciendo. Y bueno, ante todo, bienvenidos a este taller de Design Thinking, englobado en esta jornada técnica de empleo. Muchas gracias por vuestro interés y por las ganas de participar en este taller y conocer en qué consiste esto del Design Thinking, esta metodología. Yo soy Irene Gea y os voy a acompañar pues esta horita y media, pues para que podáis por lo menos empezar a conocer esta metodología de Design Thinking. Así que comparto. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer una breve bienvenida y check-in, vamos a hablar sobre qué es el Design Thinking, vamos a hablar también de los principios fundamentales del Design Thinking y sobre todo, sobre todo, sobre todo vais a practicar. Por eso decía, cámaras entendidas y micros abiertos para que podáis practicar esta metodología y aprenderla experimentándola. Y por último, pues un check-out. Y claro, he dicho un check-in. ¿Y por qué un check-in? Bueno, a mí me gusta empezar siempre las sesiones con un check-in, porque cuando venimos a una sesión formativa, pues muchas veces venimos con un murmullo en la cabeza de otras cosas que estábamos haciendo. O sea, acabo de terminar de contestar un correo electrónico, acabo de colgar el teléfono, estoy pendiente de que tengo que llamar a no sé quién o no sé quién me tiene que llamar a mí o lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Traemos un montón de tareas ahí en la cabeza, que estamos en la formación, pero no estamos del todo presentes, ¿no? Porque estamos también en otras cosas que tenemos pendientes. Así que a mí me gusta hacer el check-in para enfocar en la sesión. Y es que hay un estudio que se publicó en la revista Science, que es un estudio de la Universidad de Harvard, y que se llama Mente Divagante, Mente Infeliz. ¿Sí? Ese es el modo automático de nuestro cerebro, el de divagar. Así que nos pasamos ahí casi el 47% del tiempo que estamos despiertos. Casi el 47% del tiempo que estamos despiertos estamos divagando. Y lo que se comprobó en este estudio es que mientras que estamos divagando, somos incapaces de disfrutar de aquella actividad que estamos haciendo. Sea cual sea la actividad, incluso en aquellos casos que hemos decidido nosotros hacer esa actividad, ¿no? Pero estamos en esa actividad y nuestro cerebro está por otro lado, no está donde estamos. Así que para que centremos a nuestro cerebro en lo que va a pasar hoy en esta sesión, os traigo un pequeño juego que además tiene que ver mucho con la creatividad, porque vamos a trabajar desde la creatividad con esta metodología de Design Thinking. Vamos a ello. A ver si os suena. Un, dos, tres, respondo otra vez. Sí. Y os traigo un cepillo del pelo. Así que todos los usos que se puedan dar a un cepillo del pelo. Un, dos, tres, respondan otra vez. Para peinarse. Peinarse el pelo. Para rascarse la espalda. Para rascarse la espalda. Un, dos, tres, respondo otra vez. Un, dos, tres, respondo otra vez. Para sacudirse la ropa. Para sacudirse la ropa. Más. Yo relaciono eso para limpiar la ropa que tiene pelito. Para quitarle los pelitos a la ropa que se le han pegado. Más. Para peinar a tu mascota. Más. Para hacer manualidades. Poner pintura en las púas y hacer algún tipo de manualidad. Para hacer manualidades. Para pintar. En el chat se dice rascarse y quitar pelusas de la manta. Más. ¿Para qué más? Venga Matías, anímate. ¿Para qué usarías un cepillo? No me suelo peinar tampoco, pero... Pues venga, pues para otra cosa, por eso. Para limpiar, para lavar la ropa a mano. Pones el jabón y frotas. Para frotar, ¿no? Venga. Para cantar en el baño, como si fuese un micro. ¿Para qué más? Vamos. Muy loco. Lo más loco que se os ocurra. Sin juicio ninguno. Mentalidad. Para tirárselo a alguien y que muestre atención. Para golpear objetos, dicen, por aquí y hacer música. Y para pinchar varias veces aceitunas, dicen. Con Marta no nos vamos a comer, porque no nos vamos de aperitivo, porque solo me toca la aceituna. ¿Para qué más? Como arma de defensa, si alguien te ataca. Como arma defensiva. Para hacer música. Para golpear y hacer ritmos. Para hacer ritmos. Como un martillo, para grabar una alcayata y colgar un cuadro. Apoyar el móvil para ver el vídeo. Para apoyar el móvil para ver los vídeos. Datril. Venga, más. ¿Qué más? No se me ocurre nada más. Ya está hasta aquí. Ah, mira, para remover la sopa con el mango. Con el mango. Para sacar los espaguetis de la olla, ¿no? Ah, sí, los espaguetis, ¿verdad? Para servir los espaguetis. También. Muy bien, pues hemos hecho este pequeño check-in para entrar en calor, para centrarnos, para dejar fuera todo lo que traemos. También para activar nuestra creatividad y nuestra imaginación. Y ahora sí, vamos a comenzar con este taller de Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking? ¿Qué es esta metodología? Pues este es el Design Thinking. Es un método, es una metodología para dar respuesta a un reto o a un problema desde la perspectiva del usuario. Sí, eso es lo más relevante y más importante de qué es esto del Design Thinking. Es una metodología que da respuesta a un reto o un problema desde la perspectiva del usuario. Decía mi paisano, Picasso, decía, si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema. Sí, por esto de que no hay una única verdad, es por lo que desde esta metodología nos proponen que nos pongamos en los pies, en los zapatos del usuario. Porque no existe una verdad absoluta, porque la realidad es interpretativa, es subjetiva. Nosotros desde nuestros sentidos percibimos cierta información que pasa por una serie de filtros que tenemos de nuestra educación, nuestra cultura, nuestras experiencias previas. Y desde ahí es desde donde interpretamos toda esa información, todos esos estímulos que hemos recibido. Así que por eso esta metodología nos plantea que como no existe una única verdad, seamos capaces de empatizar con otras verdades para dar respuesta a los retos. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esta metodología? Pues los principios fundamentales son, como no podía ser de otra manera, la generación de empatía, porque hablábamos de ponernos en los zapatos de otro, de comprender el mundo desde otro lugar, de este cambio de observador. Y hablábamos de entender las necesidades también y tener nuevas opciones, nuevas soluciones para esos retos o problemas que se nos plantean. El trabajo en equipo, el trabajo en equipo, porque a través de ese trabajo en equipo se generan sinergias, se puede aprovechar la inteligencia colectiva de todo el equipo. Y porque como ya sabemos todos, pues un equipo es mucho más que la suma de todas sus partes. Así que en esta metodología también está muy presente ese trabajo en equipo. El prototipado de ideas, que es materializar las ideas que hemos tenido, llevarlas a la realidad para poder testearlas. Que no se queden simplemente en una idea, en un sueño, en algo que imaginamos, en algo que podría ser. No, no, no. Que lo llevemos eso a hacerlo real para poder prototiparlo, poder probarlo y testearlo. Todo esto en un ambiente lúdico, en un ambiente lúdico que promueva, pues que podamos generar todas esas ideas sin juicio, libremente, respetándonos. También casi desde el humor, que es una metacompetencia que nos activa también a estar más colaborativos. Así que todo esto desde un ambiente lúdico y con un contenido visual. Hoy lo vamos a hacer, como estamos así en online, lo vamos a hacer con una herramienta colaborativa que se llama Jamboard. No sé si la conocéis esta herramienta. Sí. Algunos sí, otros no. Muy bien, pues vamos a funcionar con ella. Es muy sencillita y no necesita registro ni nada. Os pasaré un enlace cuando vayamos a utilizarla y listo. Así que un contenido visual, porque lo visual ayuda a nuestro cerebro a organizarse, a pensar, nos ayuda, nos es más fácil procesar la información cuando está en un formato más visual. Así que también ese contenido visual y hoy lo vamos a hacer con esta herramienta de Jamboard, pero si la hacéis en presencial, pues con vuestros equipos o con vuestros alumnos, pues lo podéis hacer simplemente con un papel continuo, blanco, un montón de posis de colores y ya estaría. Con esto podríamos hacer todo este proceso de esta metodología. Y esta metodología tiene una serie de fases en el proceso. Son cinco fases, que son las que están aquí. Empatía, como hemos dicho antes, que es una de las bases. Entonces, está en la definición propia de Design Thinking y como no, pues tenía que ser una de las fases. Entonces, lo primero que vamos a hacer después de definir aquel reto, aquel problema al que queremos dar respuesta, es ponernos en el lugar del usuario. Entonces, sería esta fase de empatía. En la siguiente fase, en la fase de definición, con la información que hemos obtenido de la fase de empatía, vamos a redefinir el reto, pero esta vez desde la posición del usuario. En la fase de ideación, vamos a generar todas las ideas que se nos ocurran, por locas que sean, como hemos hecho con el cepillo, por locas que sean esas ideas. Lo importante es la cantidad, no la calidad de las ideas. Eso es básico, sí, en esta etapa, que lo importante es la cantidad, no la calidad. Porque este proceso de Design Thinking, esta metodología, es un proceso que es, primero, divergente, que se abre, para luego converger. Esta fase de la ideación, además, es la más abierta de todas. Nos abrimos, damos todas las ideas sin ningún tipo de filtro, y luego hacemos embudo de nuevo. La siguiente fase sería la del prototipado, que es esto que os decía, de materializar, de hacer real la idea, para poder pasarla a la práctica. Y, por último, el testeo. Vamos a necesitar, una vez que la hemos puesto en práctica, vamos a necesitar validar esa hipótesis que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos pensado que este es el servicio que podía dar respuesta, o esta es la solución que puede dar respuesta a nuestro reto. Pero, de alguna manera, tenemos que testear que eso que pensábamos es así. Vamos a pedir feedback y vamos a testear esta idea. Y este proceso, estas fases, no es un proceso lineal, es un proceso iterativo. Aunque aquí lo veáis en forma así de línea, pero es un proceso iterativo. Es un proceso de mejora continua, así que no acaba en el testeo. Aquella información que saquemos del testeo nos puede ayudar para definir, para el prototipado, o para tener nuevas ideas, o para ir a la definición. En función de lo que vamos obteniendo, vamos a ir mejorando ese servicio que hemos creado, o esa respuesta al reto que hemos creado. ¿Sí? Pues ya he hablado muchísimo. Así que, no sé cómo lo veis, pero yo creo que ya podría empezar a practicar. Así que, para empezar a practicar, os voy a pasar por el chat el enlace. Este es un mapa de empatía. ¿Alguna vez habéis trabajado con un mapa de empatía? No. Sí, justo ayer lo hicimos con Lara. ¿Sí? Sí, con el Ravidal. Genial, sí. Genial, pues mira, vais a servir ahí de apoyo, los que a lo mejor no lo han usado nunca, lo vamos a usar para esa fase de empatizar, este mapa de empatía. Voy a dejar de compartir, os paso por el chat el enlace. Por aquí podéis acceder, me vais diciendo si podéis acceder, y yo lo voy a compartir, una vez que me confirméis, comparto pantalla para que lo veamos todo. Sí, yo sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Genial, pues voy a compartir pantalla. Matías, tú también. Marta, María. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estáis todos dentro? Muy bien. Sí, también me dijo María que sí. Hemos dicho que con esta metodología de Design Thinking vamos a dar una respuesta desde la perspectiva del usuario, vamos a dar una respuesta a un reto. Entonces, lo primero que necesitamos es el reto. Es un reto, ¿no? ¿Cuál sería vuestro mayor reto como docentes? Que el alumnado interiorizase los contenidos. No sé si es algo muy obvio. ¿Qué dice el equipo? Mantener la atención. Pero no sé si me estoy yendo muy antes, pero también captar el alumnado, solemos tener problemas para captar. No sé si eso es directamente funciones de docente, más bien de formador, pero que lleguen, que lleguen los alumnados interesados al curso. ¿Se entra dentro de vuestras funciones? ¿Sí? ¿El captar? Vale, pues aquí tenéis tres retos. Por ahora, que el alumnado interiorice los conceptos, que mantenga la atención y captar al alumnado. ¿Cuál de estos tres retos, o si se os ocurre algún reto más que queráis proponer, cuál de estos retos queréis trabajar en la sesión de hoy? A mí me gustó lo de captar usuarios, pero no sé si es práctico y lo que decía el compañero, no sé si es un objetivo como para darlo, exacto, no sé si es un objetivo realmente docente. Ya, yo entiendo que es más bien coordinación de formación, no tanto docencia. Claro, depende. Si tú trabajas en un centro, también puedes ser docente por tu cuenta. Imagínate que te dediques a dar cursos en tu propio local, seas tú el gestor y el docente al mismo tiempo. Pero si no es el caso de nosotros, pues, por mí, cualquier otro reto. A mí me interesa ese, pero me interesan todos. Vale. Que comprendan lo que le está planteando, que muestren interés, que participen en clases. Bueno, que sepan aplicar el contenido después, al que sea. Son muchos retos. Que estén motivados, ¿no? Que estén motivados, llena de cursos, que estén motivados, que tengan interés, que participen en clases, que comprendan. Madre mía, son tantas cosas. Hay un montón de retos. Pues hoy nos vamos a decidir por uno para practicar la metodología, sobre todo para que la conozcáis. Luego me alegra escuchar que hay tantísimos retos, porque quiere decir que vais a usar muchísimo luego la metodología contra alguno de esos retos. Así que, venga, ¿con cuál queréis practicar? ¿Con cuál queréis que tratemos en la sesión hoy? Irene, el que veas que a lo mejor sea más práctico para trabajar esta herramienta, el Jan Boar. Porque a mí me gustan todos, creo decir, no hay ninguno que diga, ay, este no. Entonces, a mí, en principio, es que me parecen interesantes todos los objetivos, todos los retos. Pues todos van a ser igual de interesantes para tratar con esta metodología, en realidad. Porque los vamos a tratar desde el punto de vista del usuario, entonces, desde el punto de vista del alumno. El que más os interese, que digáis, ay, mira, pues sobre este. Pues si quieres, a lo mejor, o si quieren, todos el de motivación. Parece interesante. El tener a los alumnos motivados en la formación, en el curso. Genial, pues vamos a tratar ese, sí, a través de esta metodología de Design Thinking. Entonces, para ello, os voy a explicar cómo funciona, porque como vamos a trabajar con esta Jan Boar, os voy a explicar un poco cómo funciona. Aquí en el lateral izquierdo tenéis un bolígrafo, rotulador, y tal. Nosotros vamos a trabajar con, o bien con este, que es el cuadro de texto, que aparece una T en el centro. ¿Veis mi ratón? O con este, que es una nota adhesiva. Vale, son las dos funcionalidades con las que vamos a trabajar hoy. Aquí arriba, si veis que pone una de doce, aquí arriba hay una serie de plantillas creadas sobre las que vamos a ir trabajando, pues cuando nos vayamos desplazando de una a otra, lo haréis desde aquí, ¿vale? Simplemente eso. Creo que no hay por ahora ninguna directiva. Así que lo que sí que os voy a pedir es que registréis vuestro reto. ¿Cómo? Pues con este cuadro de texto, pincháis, uno o cualquiera de vosotros pincha, y pone cuál es el reto y lo vamos a dejar aquí registrado. ¿Cada uno ponemos el que queramos o el mismo todo? No, vamos a trabajar todos sobre el mismo. Recordad que esta metodología es para trabajar en equipo, entonces vamos a trabajar todos sobre un mismo reto. ¿El de motivación? Venga, pues... Elena, ¿lo pones tú o lo pongo yo? A ver, vamos a intentar. Para no pisarnos. ¿Motivación era? Motivar al alumnado. Venga. ¿Aquí o en otro sitio? Genial, lo vamos a poner aquí arriba, que no está en medio del mapa, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en este mapa de empatía del usuario con respecto a este reto, ¿vale? Así que el usuario sería el alumnado, serían los alumnos. Pues ahora lo que vamos a hacer es ir creando notas adhesivas en las cuales pues incluyáis aquello que ven relacionado con este tema de la motivación o aquello que oyen o aquello que piensan o aquello, ¿sí? Aquello que pensáis que está relacionado con su visión de la motivación. Vale. Pero vamos, nosotros nos ponemos como si fuéramos los usuarios, no te entendí muy bien, Irene. Sí, o sea, vamos a colocarnos en el punto de vista del usuario. Ahora sois el alumnado y vais a pensar qué veis, qué pensáis, qué oís con respecto a la formación, ¿no? ¿Por qué no estáis motivados? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué nos motiva? ¿O qué nos motiva? Total, todo esto desde el que veo, qué oigo, qué pienso, qué siento, qué digo, qué hago. Pero podemos poner cositas negativas y cositas positivas, entiendo. Exacto, todo, todo. O sea, ahora mismo sois el alumnado. Ustedes pensaréis cosas positivas y cosas menos positivas y veréis cosas positivas y cosas menos positivas. No, 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 no. Voy a añadir este a qué ve, ¿no? Porque creo que el usuario, por ejemplo, ve redes sociales, influencers, a lo mejor no se ha formado, pero ya está ganando dinero, ¿no? ¿Para qué me tengo que formar si puedo ganar dinero sin hacerlo? No. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Vale? ¿Lo tenéis? ¿Algo más que queráis añadir? Adiós. 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 Estas que están por aquí fuera, que no están dentro de ningún cuadrante, ¿a qué cuadrante pertenecen? Pues la verdad que yo he ido escribiéndolo y eso no he colocado ninguna, sino que lo voy escribiendo directamente y se ha quedado suelta. Lo vamos colocando en los cuadrantes, ¿no? Sí, las podéis ir colocando en donde creéis que estarían, si en lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen, lo que hacen, lo que oyen. Vale. Gracias. 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 El mapa de motivación, Irene, está en Google, está en Internet, se puede descargar de algún sitio, ¿verdad? Este mapa de empatía. Sí. Sí, va a encontrar millones de imágenes de algunas plantillas descargables, otras si no, de las fotos. De todas formas, este enlace de Jambor se va a quedar abierto, si lo quieres coger incluso de aquí, vamos, lo vas a tener ahí. Vale, vale, vale. Es que ayer cuando lo vi por primera vez me pareció súper interesante, la verdad. Sí, para llevarlo incluso a los alumnos en alguna formación y tal, está muy bien, muy bien. Muy bien, pues con esto ya estaríais terminado este mapa de empatía, a ver, podéis dedicarle todo el tiempo que queráis. Quiero decir que este mapa de empatía, hoy lo vamos a hacer así en estos minutitos, pero podéis dedicarle, hacerlo tranquilamente, dedicarle más tiempo y completarlo, pues todo lo que queráis. Entonces, ¿para qué os ha servido hacer este mapa de empatía? Para focalizar, es decir, para esas ideas abstractas o esas imágenes o que tú cuando piensas en un alumno o en lo que pueda pensar, pues bueno, sí, lo piensas en la cabecita a través de palabras sueltas y tal, pero esto como que te aterriza, ¿no? Y me ha gustado por eso, porque me parece concreto. Porque además verlo registrado, ¿no? Es como que nos queda... Exacto. No tenerlo solo en la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué beneficio le veía ver el reto de motivar al alumnado desde esta perspectiva? Bueno, también que te ofrece diferentes apartados. Es decir, una cosa a lo mejor es lo que dice o hace, pero también está influenciado por lo que oye en su entorno. Y eso también es darle el valor y darle la importancia que se merece, que a lo mejor no pensamos en eso normalmente, ¿no? Entonces te ofrece... ¿Sí? Pues... ¿Qué apartados tienes que pensar, no? Te ayuda en eso. No quedarte solamente a lo mejor en el comportamiento, que es lo que ves, que es la punta esa del iceberg, sino poder bajar a mirar qué más puede estar pasando. ¿Dónde viene esto que pasa y que yo veo, no? Exacto. Sí. Y también al clasificarlo así, vemos en algunas cosas que podemos nosotros intervenir y en otras, ¿no? En modo docente. Habrá algunas motivaciones que... o habrá algunos pensamientos que nosotros no podemos cambiarle, ¿sabes? Porque... bueno, por las razones que sean, ¿vale? Eso nos anima también a poner el foco y la energía en aquello que sí que podemos actuar y sobre lo que podemos hacer algo, podemos cambiarlo. O sea, nos colocamos en nuestro círculo de control, que es lo que depende al 100% de nosotros como docentes, o en lo que podemos influir también, que también puede depender de nosotros, pero no nos colocamos en el círculo de preocupación, que es aquello que escapa a nosotros y no podemos hacer nada sobre ello, ¿no? Gastamos energía en balde. Sí, efectivamente. Ok, muy bien. Pues una vez que tenéis esta perspectiva, sí que habéis visto, habéis analizado desde este mapa de empatía el usuario, al alumnado, sí, aquellos factores que incluyen en que esté más o menos motivado. Quiero copiar esto. ¿No ves aquí que estoy luchando? ¿No me lo quiero seleccionar? Habríamos terminado esta primera fase de empatía y nos iríamos a la segunda fase de Design Thinking, que es la definición. Y os propongo que la hagamos de esta manera. Aquí tenemos vuestro reto, el reto que traíais, que es motivar al alumnado. Lo vamos a formular ahora desde el punto de vista del alumnado, este reto. Entonces aquí podéis editar y el usuario sería el alumnado. Y el alumnado necesita, ¿qué necesita? ¿De qué os habéis dado cuenta en ese mapa de empatía? Si leéis todo lo que habéis ido poniendo, todos los post-its, podéis volver a leerlos, releerlos. Hay muchas cosas negativas. Que no le interesa, que se lo sabe, que no le sirve para nada. Yo creo que por eso mismo a lo mejor necesita un apoyo, un acompañamiento, necesita que informemos de, oye, esta formación en qué te puede resultar útil en lo práctico de esos contenidos. No simplemente de adquirir una titulitis, de adquirir un título más o una fila más que incluir en el currículum, sino porque se ve desde nosotras orientadoras que esa persona realmente necesita esa formación. Pues a lo mejor para adquirir contenidos nuevos o para reforzarlos o para, a veces, simplemente para que conozca gente de su sector y que vuelva a estar otra vez dentro de una red y dentro de un canal. Mi madre, sí, mi madre, he dicho un montón de ideas y no me he centrado en una. Pero bueno, un montón, quiero decir, no sé, realmente necesita apoyo o necesita información o necesita una red de contactos personal, no red social. Sí, necesita identificar bien su, bueno, iba a decir otra vez su motivación, su objetivo al hacer el curso, ¿no? Y nosotros, y nosotros ahí, saberlo captar, habrá gente que haga ese champú del curso simplemente por el título, como estás diciendo tú. O, bueno, o a lo mejor resulta que es porque quiere aprender verdaderamente. Entonces. Vale, pues aquí podéis editar, ¿vale? Entonces, como aquí podéis editar, podéis ir escribiendo qué es lo que creéis que necesita. ¿Qué necesita? Necesita conocer su objetivo, decíais. Pues el alumnado necesita conocer su objetivo. ¿O qué necesita? Necesita más orientación. Pues necesita más orientación. ¿Qué creéis que necesita después de haber puesto en su piel en ese mapa de empatía? Y de saber lo que piensa, lo que siente, lo que oye. ¿Todos tenemos que ponernos en común con una frase? ¿O ponemos, cada uno vamos soltando frases diferentes? Podéis ir compartiendo ideas, pero lo que se pretende es que lleguéis a un reto para todo el equipo. Único. Vale, vale. Llegando a un reto único. Vamos poniendo cositas y después elegimos la que más... Sí, sí, ¿no? ¿Lo podemos poner con un cuadro de texto o con las notas adhesivas? Con lo que queráis. Podéis trabajar con lo que queráis en la pizarra. Luego sí que lo definís aquí en este cuadro de texto para que quede todo claro, pero podéis trabajar con lo que queráis. Vale. Sí. Voy a copiar. Estoy haciendo una locura. Estoy duplicando, pero para no perder el sentido de la frase. Sí, no pasa nada. Vale. Se puede volver atrás con todo. O sea, hay vuelta atrás siempre. Exacto. A ver... Así como para que este sea... Así como para que este sea... Mira, estáis aquí. Exacto. Ticias, tenemos más específicos de la foto. Así como para que este sea la foto. No sé si María y Matías También están participando Porque como solamente veo y escucho A María Elena y a Juana María ¿Estáis por ahí? Sí, sí Había mucho Un poco de lío en la oficina Y no quería tener la cámara con gente pasando por detrás Vale, no te preocupes Matías Lo importante es que estés practicando también Que estés participando Gracias 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 Es cierto que si trabajáis con distintos perfiles en el mapa de empatía también es necesario hacer un mapa de empatía por cada uno de sus perfiles, quiero decir si por ejemplo trabajáis con personas pues que tienen que son desempleados de larga duración, que son personas que tienen más edad o si estáis trabajando con adolescentes que aún no han tenido su primer trabajo, pues va a ser diferente el mapa de empatía en el caso de un usuario que en el caso de otro entonces os lo digo sobre todo para que lo tengáis en cuenta cuando estéis trabajando estas herramientas a la hora de realizar el proceso Y lo que me pasa a mí también es que como que voy viendo condiciones, por ejemplo si la persona llega al curso de rebote no sabe muy bien qué es lo que hacer pues el objetivo es buscar una orientación un sentido, un objetivo para formarse, si eso está resuelto, pues ya es otra la necesidad, o sea, la necesidad ya sería pues encontrar un curso que se ajuste a lo que si se encuentra el curso pues que el curso ya sea entretenido sea pues aplicado no sé, veo como que tienen que haber condiciones que se tienen que... Condicionantes Vale, pues también las podéis añadir los condicionantes Cuanto más definido esté el reto también es más fácil que no aparezcan estos condicionantes o sea, si en la definición del reto de motivar al alumnado pues ya apareciese pues motivar al alumnado que llega por primera vez a este servicio o motivar al alumnado que ya está cursando una formación o motivar al alumnado Sí, si ahí ya en el reto habéis definido más precisamente cuál sería el reto hacia quién está dirigido también ese reto pues es más fácil luego en esta definición Lo importante sobre todo en este caso es aprender a trabajar la metodología y luego ya pues lo vais a poder ir perfeccionando e implementando y luego Gracias. 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 Así que por eso hay que definir un reto, un reto creativo, ¿sí? Ahora que tenéis todas las ideas, que habéis ido poniendo por aquí las ideas, ¿cuál sería esa definición? Elegimos una de estas. O elegís una de estas, o si queréis elegir una suma de algunas de ellas, o sea, leerlas veis que tienen cosas en común, aunque no sean exactamente igual, pues desde ahí creáis vuestra definición. Vale. Una única. Yo las dos de abajo a la derecha las veo parecidas y me parecen bien, bien planteadas, lo de entender los contenidos y la practicidad. ¿Qué pensáis? Vale, pues puede ser ese, entender bien los contenidos para poder aplicarlos en un futuro. Eso haría que nuestro alumnado estuviese más motivado. Sí, y si lo mezclamos con que sea práctico, o sea, claro, bueno, no sé si eso viene después. Para entender los mismos contenidos a lo mejor no se necesita que sean prácticos, que sean muy participativos, que no sea solamente hablar, 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 sino... Claro, a lo mejor podría ser que necesita contenido muy práctico y participativo para entender bien los contenidos. Los conceptos para asimilarlos. Y en la razón tenemos que utilizar el porqué, ¿vale? Porque aquí pone para, para poder aplicarlos, pero tenemos que tener un porqué, ¿cuál es la razón que hay detrás de eso para nuestro alumnado? Bueno, pensad que sois ellos, o sea, que ahora mismo lo estáis viendo desde la perspectiva de ellos. No es de lo que vosotros creéis que necesitan, sino de lo que habéis detectado que necesitan en ese mapa de empatía. ¿Por qué se les exigirá en un puesto de trabajo, en un futuro? Por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Vale, pues redactáis cuál sería vuestra definición final, borráis el resto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos leyendo. Vamos. Las que no veamos y nos quedamos con alguna y la volvemos a... Nos quedamos. La de arriba. ¿Con cuál? O no, o no. O ya decidimos entre estas dos que están a la derecha. Vale. ¿No? ¿Qué es lo que habíamos así hablado, no? Venga, pues aquí tenemos dos. El alumnado necesita entender bien los contenidos, porque así los podrá aplicar en un futuro trabajo. El alumnado necesita que el curso sea muy práctico y participativo para asimilar mejor los conceptos. Bueno, aquí le falta el por qué. Nos quedamos entonces con la de arriba, que tiene el por qué. El alumnado necesita, desea entender bien los contenidos, porque así los podrá aplicar en un futuro trabajo. ¿Nos quedamos con esta? ¿O no? Por mí sí. Entenderme bien los contenidos. Voy a poner aquí, que sean muy prácticos. Vale. Por mí genial. Sí, sí, se puede hacer esa mezcla, claro. Y ya después esta... Venga, yo voy eliminando, ¿vale? Vale. ¿Y esta es la con la que nos quedamos? Sí, la de arriba, venga. Vale. Pues ya está esta. Nos quedáis esta. Vamos a quitar aquí, porque la necesidad ya estaría. La necesidad es entender bien los contenidos y que sean muy prácticos. Y la razón es porque así los va a poder aplicar en un futuro trabajo, ¿sí? Vale. Vale. Pues este sería el reto creativo. Ya tenéis el reto creativo. Pues ahora vamos a pasar al brainstorming. Vamos a pasar a la fase de ideación. Y vamos a crear ideas, como decía antes, esta es una fase divergente. Así que aquí vais a crear cantidad de ideas, por lo que parezcan, sin ningún tipo de juicio. Como os decía, pues como lo del cepillo, ¿sí? Vale. Para dar respuesta a este reto creativo. Vale. Esto estaba planteado porque en principio íbamos a ser unos 25 y entonces esta técnica era para hacer equipos de 5 personas que durante 3 minutos compartan ideas y se hacen hasta 3 rondas. Entonces os lo explico porque aunque no lo vayamos a hacer así ahora porque no estamos tantas personas, pero para que vosotros lo sepáis, lo podáis llevar a cabo así. Así que dejad de compartir un momento, yo veo mejor. Vale. Pues esta técnica lo que consiste es eso, en hacer, como íbamos a ser 25 personas, pues íbamos a hacer 5 equipos con 5 personas cada equipo. Cada equipo iba a trabajar durante 3 minutos en este reto creativo, en esta definición, generando todas las ideas que se le aburriesen. Pasados esos 3 minutos, cambian de equipo, ¿sí? Cambian, se van, todo ese equipo se va junto a ver las ideas que había generado otro equipo. Entonces sobre esas ideas que ha generado otro equipo, ellos generan nuevas ideas durante 3 minutos. Pasan los 3 minutos, vuelven a ir hacia otro equipo a ver qué es lo que han hecho y generan ideas sobre esas ideas. Podemos hacer tantas rondas como queramos, ¿vale? Yo había planteado y 3, podemos hacer 5 perfectamente sin ningún tipo de problema, 5 rondas. ¿Qué pasa? Que al final de esas rondas, cada equipo vuelve a su plantilla original. Si estamos en presencial, pues vuelve a su lugar del papel continuo que tenía asignado. Si estamos aquí, pues vuelve a su plantilla en la que había estado trabajando de inicio. Y ahí va a tener sus ideas, más todas las ideas que han ido sumando todos los grupos que han pasado por su plantilla. Una vez que tengan esto, ¿qué hacen? Pues van a claserizar, sí, las van a agrupar. Las van a agrupar porque seguramente hay algunas que sean parecidas, como os ha pasado ahora cuando estabais con la definición. Había algunas ideas que decís, pues esto a lo mejor es muy parecido. Vale, pues las van a agrupar y también van a eliminar las que estén repetidas. Porque a lo mejor a veces también en generación rápida de ideas, pues no estás leyendo todo, sino que vas rápido, rápido generando ideas, ¿no? Pues si hay alguna que se ha repetido, se elimina. Y después de esto, de hacer esta limpieza y esta ordenación, esta agrupación, va a decidir el equipo cuáles son sus cuatro ideas preferidas. Las cuatro ideas que más le gustan de todas esas ideas. Se ponen en común las cuatro ideas de todos los equipos que han seleccionado cada equipo y se quedan, pueden reducirlas o se pueden quedar con las cuatro. Si está bien así las cuatro, pues se pueden quedar con las cuatro. Si no, también pueden debatir entre todos qué ideas son las que se quieren quedar y se queda un límite X el que se decida. Vale, después de eso, vamos a pasar a una matriz que luego os la voy a enseñar, una matriz que se llama de esfuerzo-impacto. Y lo que van a hacer va a ser colocar esas ideas según el eje de esfuerzo y de impacto. Según el esfuerzo que requiere poner en práctica esa idea y el impacto que creen que va a generar en el usuario, ¿sí? O en su reto, ¿sí? Y de ahí ya se irían a prototipar con la idea, una vez colocada en ese mapa, en esa matriz de esfuerzo-impacto, deciden cuáles quieren llevar a cabo y las que quieran llevar a cabo, pues la prototipan. ¿Sí? Esto sería un poco como estaba pensado si éramos más gente. Más gente, sí. No somos más gente, pero vamos a darle al coco, ¿no? O sea, con lo que tenemos vamos a ir con todo. Bueno, pues es un reto. Reto plus, vamos a ello. Comparto pantalla de nuevo y entonces lo que yo os propongo es que, claro, estamos poquitos, estáis tres ahí que estéis participando más. María, que decía, esté aquí en la sombra, decía en el chat. O sea, María la tenemos en la sombra. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer tres rondas de tres minutos, pero solamente vais a aportar vosotros. Entonces, haremos la primera ronda, aportaréis todas las ideas que se os ocurran en tres minutos, paramos un poquito, activamos otra ronda, otros tres minutos. Lo que vamos a hacer es que cada ronda tienen que ser más locas las ideas. Vale. Las ideas son para satisfacer, digamos, esa necesidad que tiene... Ese reto creativo. Sí, es para responder a este reto creativo, de entender bien los contenidos y que sean muy prácticos, porque así lo podrán aplicar en un futuro trabajo. ¿Qué se puede hacer para eso? Vale. Pues, si os parece bien, comenzamos. Son I35, tres minutos desde ahora. Lo importante es la cantidad de ideas, no la calidad de las ideas. Las vamos poniendo aquí, ¿no? Con la nota adhesiva. Sí, con los posis. Con los posis. Ahora sí, con los posis. Vale. Y recordáis, están aquí en nota adhesiva, podéis escribir lo que queráis, le dais a guardar y se os guarda. Vale. A ver. A ver. VENTA A 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 V Gracias. No lo he dicho, pero un post-it por idea, sí. Creo que lo estáis haciendo así, pero como no lo he dicho, siempre en esta herramienta es un post-it por idea. Cada idea va en un post-it. Y desde la acción, exactamente, como lo estáis haciendo, ¿no? Desde la intención, ¿sí? De lo que se puede hacer. Yo es que me había, vale, me había ido al grupo, espérate, ¿hay alguna manera de copiar? Ay, estabas en otro grupo. Estaba en el grupo 5, no me di cuenta, y digo, ay, ¿dónde está lo mío? Venga, vamos a ver cómo puedo hacer. Sí, no, puedo duplicar, a ver. Ay, pero no te veo en el 5, espera, en el 5. En el 5, ahí estoy yo. Sí, estuve escribiendo y yo te las llevo. Venga. Venga. Va escribiendo en el grupo 1 y yo te llevo a estas que tenía en el 5. Venga. Claro, me empecé a, como te estaba escuchando, y digo, ah, vale, pasamos por grupo, y me quedé en el grupo 5, que era el último. No te preocupes, las traemos. De verdad que esta herramienta es un poco rollo para mover los post-it. Hay otra herramienta que se llama Miro, que es menos intuitiva, pero que funciona muy bien. para moverlo, para moverlo, para moverse mucho. Tiene mucha más funcionalidad. Tiene mucha más com stripes. Salud. Hola. Bien. Tiene mucha más. Bueno, si no se mueve. Tiene mucha más. Vamos, vamos. Vamos Gracias. Vale, hemos terminado los tres minutos de esta primera ronda. Vale, vale. Eso no puede ser, ¿verdad? Os lo juro. En serio, es un negocio que además está funcionando y está implicado ahí Elon Musk, pero está funcionando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Madre mía. Están en marcha y lo que hacen es que se llevan los coches teledirigidos en una nave espacial, los colocan allí y desde la Tierra los pilotan para hacer carreras de coche. Increíble. Ideas increíbles, ¿eh? Bueno, pues después de esta idea increíble, vamos a subir de nivel, apretamos el acelerador, segunda ronda, más locas las ideas. Tres minutos. La colgamos aquí mismo, en grupo uno. Sí, en el mismo, es que hay varias plantillas porque iban a ser distintos grupos y entonces íbamos a tener una mica de libertad. Vale, aquí, vale. Más locas. Más locas, loquísimas. Venga. Más locas. Y ya está. 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 Pues al final del día lo puedes vender más barato o en una frutería o en una verdulería, algo que esté pues próximo a ponerse en mal estado, pues igual que también que se pueda comprar por un precio muy inferior al final del día, ¿no? Y ya está. 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 Vamos, ya está. Vamos, vamos, que queda un minuto, que queda. Vamos, vamos, que queda un minuto máximo de ideas posibles en un minuto que queda. Y ya está. Y ya está. listo, pues damos por terminada esta tercera ronda y ahora entraríamos en ese proceso que os explicaba antes de clasterizar de hacer grupos, de buscar de leerlas todas tranquilamente porque ahora habéis estado escribiendo y no habéis podido leer bien todas las aportaciones de los compañeros entonces de leerlas todas y de ir unificándolas por un grupo que diga esto tiene relación con esto esto tiene relación con esto, ir creando como agrupaciones y eliminando aquellas ideas que se repitan incluso unificando ideas, una vez que tengáis los grupos podéis unificar ideas de los grupos ¿y eso qué se hace con la matriz que está... no, aquí mismo en esta pantalla podéis ir moviéndolos y los podéis ir agrupando ese es el primer paso vale, como ideas así parecidas vale, vale bueno pues las lúdicas a lo mejor podemos tener un grupo más lúdico como este hacer un... más lúdico, más festivo más... no sé hacer ping en el aula puede detectar aquí con la guerra de almohadas y cosas eso, eso sí las ponemos esas en la parte superior izquierda venga, sí vale ok a ver la guerra de almohadas ¿dónde estabas? o... aquí cada cinco minutos guerra de almohadas es esta aquí eso, pero no he encontrado este que está detrás luego vemos si lo ponemos también lo de que el alumnado pueda electrocutar al profe lo vamos a poner en el lúdico también lo ponemos en el lúdico un táser madre mía madre socorro este también lo de llevar al alumnado a sitios abiertos no sé cómo puede ser algo este también este también, ¿no? aquí también pero podemos, por ejemplo lo de sitios abiertos lo podemos poner todos juntos es decir, porque hay varios de sitios abiertos ah, vale, vale bueno, no sé ah, aquí damos clase en un entorno deportivo usando dinámica y el grupo de a ver podemos meter todas las de trabajar o hacerlo práctico a la derecha arriba y así vale venga eh teatralizar las funciones arriba también usar muchos ejemplos reales enseñar desde la práctica hacer simulaciones también, ¿no? sí mira, aquí está lo de adaptar los contenidos hay varios muy parecidos ah, vale pues se puede eliminar alguno adaptar los contenidos a las necesidades eliminar contenidos que no vayan a ser usados adaptar el contenido exigido en la actualidad vale este lo quitaría porque ya lo de actualizar el de eliminar contenido lo puedo borrar porque ya lo de adaptar los contenidos pues ya se supone que no se sobreentienda a lo mejor sí vale vale que que más grupos hay me perdí un poco tenemos invitar a un profesional de la empresa para que hable de lo que se necesita después tenemos invitar a profesionales para que expliquen las dos son muy parecidas, ¿no? invitar a un profesional de la empresa para que hable de lo que se necesita en su empresa las tareas invitar a profesionales que expliquen el contenido de manera práctica como lo hacen ellos son muy parecidas sí, pues se puede eliminar una de las dos para que tú creas vale o la unta de manera práctica como lo hace es que lo que como lo hacen las tareas que debe hacer el trabajador entiendo que está hablando de lo mismo, ¿no? creo decir sí, exacto pues me dejó la rosa o la azul ¿en qué son tan parecidas? la verdad a lo mejor quítalo ¿sí? ¿quitamos la verde? venga sí venga, fuera eso es como de invitar a alguien a que venga y después está usar la realidad virtual para el aprendizaje de algunos contenidos hacer el curso en un entorno real adaptar los contenidos a las necesidades individuales podemos ponernos es que este y el adaptar el contenido a lo exigido en la actualidad es que claro está hablando de dos cosas diferentes una cosa es adaptarlo a la necesidad individual por ejemplo si la persona tiene algún tipo de de discapacidad auditiva o sea lo que sea entiendo yo o tal y luego esto es exigido a la actualidad que se necesita pues lo ponemos los dos sí lo de los lo de los tics iría aquí con la realidad virtual yo ya lo estoy moviendo para muévelo para hacerlo más sí más espacio sí 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 tenemos lo de cada día el alumno eso lo puse yo de vivir vestido y oye eso está guapo mira eso está como ponlo arriba porque arriba yo puse teatralizar las funciones que están aprendiendo y es perfecto sí 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 muy bien vamos a hacerlo más chiquitito vale hacer muchas actividades lo que son actividades contenido y todo eso lo ponemos en la parte inferior izquierda actividades contenidos lo que es como más más de metodología más de metodología sí hacer muchas actividades vale venga lo del examen me encantó y también que los alumnos de la clase el profesor me encanta y queda suelto educar en tareas análisis de puesto que no sé las tareas desempeñar y se enseña a hacer esas tareas sí es como muy práctico bueno pues también en el equipo este de contenido ¿no? puede caber aquí o arriba o donde aquí a la izquierda dice ejemplos reales ah vale sí ejemplos reales de la empresa vale vale pues aquí sí equipo si queréis como ya habéis cogido el sistema y veis como es como es que ir agrupando cual le eliminaría y si incluso si alguna unas con otras se pueden fusionar en una o tal como ya habéis cogido un poco el sistema si os parece vais a elegir cuáles son las cuatro ideas que más os gustan de todas estas ideas que han salido vamos a ver las cuatro ideas que más para que podamos trabajar con la matriz y veáis cómo funciona también la matriz que al menos nos decís de tiempo a eso porque es que nos quedan cuatro minutitos de acaba ay dios es verdad madre mía cómo pasa el tiempo ha pasado rápido ¿no? sí súper rápido bueno y si cogemos una idea de cada grupo yo qué sé por sí yo creo que sí no sí yo qué sé venga pues del grupo por ejemplo del extremo superior izquierdo los más locos los más lúdicos con cual nos quedamos lo de electrocutar me parece que no sería muy popular pobre docente un mal día lo tiene cualquiera lo del disfraz y todo eso puede estar guay sí sí yo creo que podemos elegir alguno de esos o teatralizar o que cada día el alumno debe ir vestido equipado como si fuera la empresa a trabajar si así se pone ya en el papel del trabajador sí elegimos esos dos podrían ir unidos porque podrían ser que cada día el alumno va vestido y equipado y además desempeñece el rol hace un play relacionado con esa vestimenta que lleva para que tenga un sentido el que vaya vestido vale pues venga luego vestir vestido como si fuera a María también le gustaba teatralizar pues ya lo unen María lo unen pues entonces la pongo aquí y que hacemos eliminamos las demás no por la si quiere de otro color o en otro lugar mira en la esquina derecha no ha quedado nada si quieres ponerla aquí pues todas las vale y ahora en la parte superior derecha pues elegir una la que les guste yo me las voy a ir llevando a la matriz vale para que luego trabajemos con ella yo hablaría con una empresa para que el alumno trabaje ese día un día en una empresa imagínate que sea un curso yo que sé de cocina pues mañana te toca a ti ir al restaurante X y trabajar ahí todo el día si es un curso de vamos de claro y así se van rotando no sé si es muy loco o qué a lo mejor puede ser loco pero no sé si será muy legal no sé si habrá permiso para eso no lo sé no pero me gusta me gusta la idea obviamente claro luego hay que prototiparla ahí estaría el ver cómo se lleva a la realidad venga vale pues entonces ponemos esa los demás que opinan los que están en chat chat por aquí dice si no hablamos con una empresa si vale hablamos con una empresa para que el alumno trabaje un día la cogemos vale venga vale la cojo y la pongo aquí abajo como de la chachi vale la idea es muy buena decía por aquí María si vale estas dos y nos quedan dos más no si vale pues lo de los ti lo de las nuevas tecnologías ti realidad virtual la realidad virtual está muy guapo no si porque eso te pone las gafas imagínate que seas yo que sé de camarera de piso te ponen las gafas y te metes como si fuera en la habitación del hotel y aprendes sabes es como si tú fueras allí y estuvieras haciendo las tareas allí o bueno de camarero o de otras profesiones si hay algunos digamos algunos programas de software para algunas determinadas profesiones que se pueden hacer imagino que todas no pero pero algunas pues la ponemos aquí que tenemos poco tiempo esta está relacionado con lo de los tics también y luego la parte inferior izquierda si algo de los contenidos que tenemos aquí un montón de cosas que los alumnos de la clase que el alumnado proponga el temario adaptar el contenido a lo exigido proponer objetivos evaluar realistas María dice todo eso puede ser una una relacionada con tics la de la realidad virtual creo que es la que se recibe sí también vamos a poner aquí utilizar la realidad virtual y las tics vale las mezclamos y y del otro estoy un poquito más espesa son más teóricos adaptarlos sí porque es más teórico más aunque hay alguna cosita loca sí a mí me encanta hacer el examen de por la clase sí bueno es una forma ¿no? haces un examen primero para ver el nivel que tienen que la mayoría pues me imagino que sea un nivel bajo y a partir de ahí vas incidiendo en en aquellos puntos donde más le falta a lo mejor descubre que le falta todo o a lo mejor descubre que solamente una parte no sé vale pues podemos si quieres puedes separar esa también hacer el examen y después la clase sí que los alumnos den la clase y el profesor la reciba también también es muy didáctico sí en plan de oye pues ya con lo que han aprendido denme la clase a mí pues Elena elige tú ¿yo? yo que sé entre todos pero vamos que todos estamos así como un poco me gusta mira eso mira pues ya tenemos me gusta la de poner contenidos evaluados y realistas y lo de empezar evaluando y empezar evaluando es lo de hacer el examen ¿no? y después la clase exacto ¿alguien lo está uniendo? no ah vale yo lo hice ay que divertido vale entonces luego a ver poner objetivos evaluados realistas y alcanzables en poco tiempo y evaluar a través de un examen evaluar o evaluar con un examen previo antes de la clase sí empezar evaluando como decía venga lo pasamos para acá vale pues ya tenemos las cuatro Isabel venga la copio me la llevo aquí ya podéis pasar a la siguiente página ¿vale? os he movido aquí la la matriz ahí se ha copiado o no falta una creo está en blanco se ha quedado en blanco esta ¿no? sí no tiene texto sí es que no le he debido a copiar vale vale pues en esta matriz lo que vais a hacer es un poco pues lo que os explicaba antes ¿no? lo que vais a hacer es situar estas ideas que habéis seleccionado según el nivel de esfuerzo que os requieren y el nivel de impacto que esperáis que tengan el nivel de esfuerzo que requiere pero al profesor o al el nivel de esfuerzo que os requiera vosotros ponerlas en marcha poner en marcha estas ideas vale versus el impacto esperado en el alumnado vale nivel de esfuerzo por ejemplo teatralizar mejor es bajo porque con cualquier cosa uno puede disfrazarse y un escenario eso lo veo bajo si nivel de esfuerzo bajo y el impacto alto exacto venga pues lo ponemos sería aquí si no se pone aquí ¿no? si sería nivel de esfuerzo bajo sería aquí y impacto alto alto por ejemplo por ejemplo lo de hablar con una empresa para eso ya sería un nivel de esfuerzo altísimo aunque el impacto también sería alto es ahí no sé dime perdona Elena conseguir una empresa o varias empresas en este caso para que los alumnos vayan a trabajar cada día es muy alto muy alto sí pero que el impacto también es muy alto exacto sí alto y alto pues podría venir aquí ¿vale? que es una opción así como dudosilla ¿vale? opción que no sabemos vale y luego usar la realidad virtual y las TICS para el aprendizaje un nivel de esfuerzo alto porque habrá que conseguir esa tecnología ¿no? esa IA sí y alto también el impacto esperado ¿no? sí pues también alto y alto en el cuadrante alto y alto y poner objetivos evaluables realistas y alcanzables en poco tiempo y evaluar con un examen previo por ejemplo pues eso es nivel de esfuerzo bajo bueno bajo ¿no? bueno si tú más o menos estás el docente tiene que estar poniendo objetivos exactamente o sea que es como aparte de lo normal quiero decir exacto y tiene que estar actualizado entonces para mí es el nivel de esfuerzo bajo tampoco requiere una gran tal y impacto esperado pues yo entiendo que es alto también ¿no? ¿alto? alto o bueno objetivos realistas o no tiene por qué ser alto no tiene por qué ser polarizado no es alto o bajo puede estar por aquí a lo mejor que no es ni alto o puede estar por aquí por aquí vale pues mitad sí porque los otros son como más punch son como más tal y este es como más del día a día y vale vale entonces ¿cuál de estos os gustaría llevar a cabo? según cómo habéis situado en esta matriz a mí me gustaría llevar a cabo bueno te voy a decir todas pero por lo menos me gustaría llevar las más las más tres la amarilla y las dos verdes porque la otra la otra la veo más normal es decir esa la tienes que bueno lo del examen evidentemente eso lo tienes que hacer siempre sí yo también estoy a lo mejor la de realidad virtual porque supone un reto ¿no? de guau cómo vamos a hacer esto y tal ¿no? vale las dos si yo voy yo tiro por las dos alta y alta las del cuadrante superior izquierda derecho vale pues aquí tendríais esta matriz vale María dice las altas creo yo también sí vale pues aquí en esta matriz lo que os sirve es eso es para clasificar esas ideas que habéis seleccionado en función del esfuerzo y el impacto y poder decidir cuáles llevar a cabo o si queréis llevar a cabo todas o cómo vale entonces de ahí nos iríamos a la fase de prototipar esta fase de prototipar la podemos hacer de diferentes maneras la podemos hacer de una forma tan sencilla como un plan de acción que es esta descripción del prototipo describir qué servicio es el que queréis prototipar el que queréis hacer un piloto de esta solución y entonces definir aquí pues qué acciones tenéis que dar qué se va a hacer quién lo va a hacer cuáles serían los indicadores de éxito de poner en marcha esto vale en qué os vais a fijar para saber si ha sido un éxito o no de qué recursos disponéis cuáles son los que necesitáis quién se responsabiliza vale entonces aquí generaríais toda la idea materializaríais esa idea ese plan de acción para ponerlo en marcha como un como un piloto por ejemplo vale y una vez que tenéis esto pues pasaríais a la etapa final que es la de feedback que simplemente o sea que es la de la de testear que se puede hacer con un simple feedback en un google form mismo pasándoselo a vuestro alumnado oye qué os ha parecido esta experiencia que hemos hecho hoy y que ahí pues lo importante es que hagáis buenas preguntas o sea que sean preguntas que os den las respuestas que necesitáis para seguir viendo si os funciona o no funciona porque hemos dicho que estamos en un proceso que es iterativo sí que no no acaba aquí con el deseo ya hemos terminado y ha muerto no sino que es para alimentar este proceso así que después con esas respuestas del feedback desde google form con las preguntas que vosotras consideréis que son oportunas para tener el máximo de información al respecto de cómo ha funcionado podéis hacer esta matriz de feedback y es colocar en cada cuadrante pues lo que se puede mejorar o en este otro cuadrante lo que funciona o aquí qué os ha suscitado dudas vale que después de ponerlo en práctica qué cosas nos generan dudas incluso qué nuevas ideas se os han ocurrido y a partir de esas nuevas ideas que se han ocurrido pues igual estas nuevas ideas se pueden llevar a la matriz de impacto y se puede empezar a ver o las dudas se pueden llevar a brainstorming se pueden llevar a ideación y hacer un nuevo brainstorming o sea todo esto os va a dar información para continuar en un proceso de mejora continua muy bien así que esto sería esto sería lo que en lo que consiste una metodología design thinking tiene estas cinco fases por las que hemos transitado por algunas hemos podido experimentar más que por otras pero hemos practicado la empatía la fase de empatía hemos practicado la fase de ideación hemos practicado la de definición perdón la de definición la de ideación y ahora ya pasaríamos a prototipar y testear pues muy bien muy interesante porque no no conocía esta metodología esta herramienta no si está muy bien genial pues me alegra si ha sido útil para vosotras y que os lleváis que os lleváis de este taller pues bueno primero porque aprendemos algo nuevo sabes te enseña como también primero porque todos podemos tener ideas así pero después sistematizarlas y darte cuenta realmente si sirve si no sirve es más difícil entonces te ayuda un poquito a seguir el es un sistema y poner el foco en el alumnado que a veces a ver que siempre lo hacemos pero a lo mejor esta herramienta esta estrategia es que es mucho más a tope con eso entonces es verdad que nos olvidamos un poco de mis objetivos como docente o sabes nos hemos olvidado un poco de eso y nos hemos centrado exclusivamente en el alumno y me parece eso bastante enriquecedor también bueno pues me alegro y yo lo que sí que os dejo un reto y es que ya que habéis avanzado hasta esa idea esa idea que aún no sea prototipado pues yo os reto a que la prototipéis porque lo que porque sin acción no hay cambio y sin compromiso no hay acción así que si queréis que pasen cosas diferentes que podáis dar respuesta a los retos pues al final los animo que sobre todo os centréis en esta fase de prototipar de llevar a la acción de hacerlo real para poder testearlo y para poder seguir mejorando muy bien pues muchísimas gracias ya me guardé el enlace genial muchísimas gracias de todas formas luego le preguntaré a Elena cómo haceros llegar la presentación a los sí genial para que todo el mundo la tenga y y y la y la pueda poner en sí porque no la no os la he enseñado más la hemos visto al principio pero bueno están todas las herramientas están también en la presentación incluso hay alguna herramienta más porque ya no daba tiempo a verla entonces la manda por correo y como todo el mundo se registró con un correo electrónico yo creo que se la reenviaremos a los que han venido que ha sido cinco o por lo menos estas cinco personas se la incluyéndome genial pues muchísimas gracias y gracias también a María que aunque no ha podido estar participando con cámara y micro pero está participando a través del chat y eso se agradece porque no siempre se puede con cámara y micro pero es es un esfuerzo el hacerlo también a través del chat y gracias a Matías que también ha estado ahí a ratos más más cámara y a ratos menos cámara pero todo el rato presente así que gracias muchas gracias a todos gracias gracias a ti hasta luego hasta luego compañera chao chao Gracias.